TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, aprovechó visitada con Deportes para solicitar más inversiones en su departamento. Inversiones como, la construcción de un escenario por cada disciplina deportiva que cumpla con especificaciones técnicas y sea digno de deportistas profesionales y, por supuesto, sede de eventos nacionales e internacionales. La postulación de Casanare como sede de fase regional de los Juegos Sopérate. La capacitación a los deportistas y entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas. Considera el gobernador que su departamento tiene la capacidad para ser epicentro de los próximos Juegos Nacionales en coordinación con Boyacá y Meta.